¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a este primer Granada Debate de 2019. Vamos camino al mes de mayo con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina. De hecho ya habrán notado, supongo, los protagonistas de hoy quizá un aumento de las pulsaciones ahí en el Ayuntamiento de la Capital. Y todo esto en el día en el que Juan Manuel Moreno ha hecho su primer discurso supuestamente de presidente. Habrá que ver qué es lo que ocurre, pero vamos, ya con todo firmado será el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Y si no me equivoco, así han cambiado las últimas horas, la investidura podría ser incluso este próximo viernes. No sé si han dado otra fecha y si la han dado la conoceremos. Así que será... ¿La han cambiado, no? ¿La toma de posesión? ¿Mañana, no? ¿Mañana? ¿Mañana la votación? No, la investidura, ¿no? Y el viernes, el viernes. Bueno, la investidura. Primer tema de debate que estamos de acuerdo todos. Bueno, bueno. No te creas. Yo creo que sobre los tiempos sí, sobre las personas seguro que no. Bueno, vamos a hablar de cosas municipales, cosas que llegan de Granada, pero sí me gustaría pegar una pincelada con los protagonistas que son voz autorizada respecto a lo último que está pasando en Andalucía con ese gobierno PP Ciudadanos y apoyado para la investidura por Vox. Paco Puente Dura, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece este nuevo gobierno de Andalucía? Bueno, pues lo que se preveía después del resultado de las últimas elecciones andaluzas. Un pacto de las derechas con la extrema derecha. Y desde luego, pues, dando un ámbito de poder bastante preocupante a la ultraderecha que yo creo que no representa valores democráticos. A partir de ahí, pues, obviamente el Parlamento decide, toma su decisión a la hora de adoptar un nuevo gobierno. Bueno, veremos qué es lo que surge en los próximos meses y en las próximas semanas, pero ya vemos que el acuerdo y el pacto de gobierno, pues, retrotrae o quiere hacer retrotraer a Andalucía en algún aspecto a la Edad Media. Esperemos que la ciudadanía, de forma democrática, lo impida. Antonio Granada, buenas noches. Hola, pues, muy buenas noches. ¿Qué te parece el gobierno? Bueno, pues, yo creo que es el gobierno que está levantando muchísimas expectativas, que hay ilusión, que cerramos el capítulo de la transición en Andalucía, en el sentido de que hay un cambio de gobierno ordenado. Hermana, yo pido que sea ordenado. Yo no entendía hoy las grandes concentraciones en contra del discurso que está diciendo. Es la soberanía popular la que ha hablado y las fuerzas políticas las que están puestos de acuerdo. ¿Qué ha dicho la ciudadanía? ¿Qué ha dicho los electores? Pues que los partidos políticos hablen. Los partidos políticos hablen y conformen una mayoría suficiente para tener equilibrio, para tener eficacia en la gestión. Y, bueno, no gana nadie. Tienen que ganar todos los programas. Juanma, en el discurso que levemente he podido leer, pero no he podido seguirlo esta mañana, bueno, pues, lo que traslada es la época del diálogo. La época del diálogo es una cosa muy sencilla, porque no hay mayorías de nadie, ¿no? Y, entonces, hay que hablar con todas las fuerzas políticas sumando, invitando a que participen por el bien de Andalucía. ¿Qué creo yo? Pues muchísima ilusión. Imagino que esto será por barrios, pero después de 37 años gobernando el Partido Socialista, pues, bueno, pues también Andalucía ha dicho que quiere un cambio. Pilar Riva, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué te parece el nuevo gobierno? Pues yo sí que creo que nos retrotraemos a una época en la que derechos que hoy día son, o damos por sentados, o damos por consolidados, vamos a verlos retrotraernos, ¿no? Yo llevo mucho tiempo hablando de que dentro de las políticas sociales no habíamos, las políticas sociales no habían alcanzado el estatus de derechos sociales, como el derecho a la educación o como el derecho a la sanidad, por ejemplo, y, sin embargo, en estas dos otras líneas de derechos sí, y vemos el pacto educativo, el pacto a nivel educativo entre PP y Ciudadanos, y la verdad es que asusta, asusta bastante, porque además dentro de un discurso demagógico, pero con una clarísima tendencia hacia la privatización y la externalización de todos los servicios y la segregación escolar, y eso, la verdad, es una pérdida de derechos lamentable que espero que no se materialice. Manolo Oliver, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece, nuevo gobierno? Yo creo que es una buena noticia, creo que es un cambio que era importante, que se necesitaba en Andalucía, que ya después de tantos años del Partido Socialista, creo que no es bueno que se esté cobrando siempre, y más desde tantos años, por un mismo partido, y que al final hemos visto que aún no se ha levantado alfombra y ha estado saliendo muchísimas cosas de cómo funcionaba y cómo funciona, ¿no?, dentro del Partido Socialista en Andalucía. Me alegro que no le guste a la extrema izquierda las políticas educativas, porque, desde luego, es buena señal, quiere decir que sí que vamos avanzando. Nosotros nos fijamos en países como Dinamarca y no en países como Venezuela. Es la diferencia, ¿no?, y garantizar los servicios sociales y los derechos a la sanidad y a la educación de la libre elección del centro, que es importante, ¿no?, y para garantizar esos derechos, políticamente, falta una economía fuerte. Yo sé que le sale ensarpullido a la extrema izquierda cuando se habla de empresas, de empresarios, pero al final es lo que genera empleo, lo que genera riqueza y lo que permite que con esas contribuciones haya servicios sociales. Yo repito, nada más que cojan el modelo o cualquier modelo histórico, se pueden ir donde quieran y comparen qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona, ¿no? Yo recuerdo que cuando estaba el muro de Berlín, los que saltaban en el muro eran los de Alemania del Este, no los de la federal. Por tanto, no ustedes, además, hacérselo mirar y ser consecuente y sensato y el populismo dejarlo para otro momento. Valdomero Olivero, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Ha tomado mucha nota, por lo que veo ahí, de todo lo que han dicho. ¿Qué le parece el nuevo gobierno? Pues me genera una cierta curiosidad por saber si la ingenuidad es de los partidos que van a generar el nuevo gobierno o si es que estos partidos piensan que los ingenuos somos los demás. Mire usted, de un pacto entre Partido Popular y Ciudadanos que llevará adelante un gobierno en cualquier sitio, Andalucía y tal, pues nada que objetar, si es lo que ha decidido la ciudadanía, pero en este caso y en Andalucía hay una variable que tiene que preocuparnos y parece que, en fin, que se obvia. Y es que ese pacto y ese gobierno y ese supuesto cambio se va a fundamentar en la extrema derecha. Y claro, el que piense que esos apoyos salen gratis o es un ingenuo o piensa que al que nos lo están diciendo somos, tontos. Y creo que en esta comunidad autónoma vamos a sufrir, y yo creo que en muy poco tiempo, el hecho de que hay un gobierno en Andalucía que está apoyado de forma importante por la extrema derecha. Y evidentemente eso lo vamos a terminar pagando todos los andaluces y todas las andaluzas. Desgraciadamente, fundamentalmente las andaluzas más que los andaluces. Por tanto, la curiosidad que me genera esto es hasta qué punto esa ingenuidad con la que nos presentan estas circunstancias políticas como un cambio acaba siendo reconocida, o tendremos que estar reconociéndoselo a ellos, pues como se han dicho, de todos los mecanismos que democráticamente están a nuestra disposición, porque, insiste, y con esto termino, eso de pactar con la extrema derecha, al final pasa a una gravísima factura, primero a quien lo hace, y segundo al resto de la ciudadanía. Sé que querías hablar, Paco. No, yo como me he hecho, gracias a la referencia al muro de Berlín, que ha hecho el señor Olivares de Ciudadanos, me ha recordado a una escena muy ilustrativa de una película que se llama Los lunes al sol, que es cierto, explica muy bien lo que es una sociedad precarizada y cómo cada vez hay menos empresas y empresarios y más especulación y la precariedad de los trabajadores, etc. Y entonces hay una escena muy buena, donde existen dos polacos que se criaron tras el muro de Berlín, y uno le comentaba a otro que ahora fueron a visitar el sueño occidental, y uno con el otro comentándose, pues se preguntan en una o otra cuerda, en la escuela en la que nos hablaban del sistema marxista, y dicen otros, sí, cómo nos engañaron, y contestan otros, pero ¿sabes qué es lo peor? Es que lo que nos decían del capitalismo era verdad. Yo veo que el problema de estas cosas es que un ciudadano es capaz de reconocer, con una habilidad impresionante, la extrema izquierda o la izquierda extrema, pero es incapaz de ver la ultraderecha en box, ni siquiera cuando su socio en Andalucía pacta, no solo con la ultraderecha, sino después de haber presentado esa ultraderecha, un programa, insisto, que nos retrotrae a la Edad Media. Y ahí ven ustedes igualdad de oportunidades, cambio, ilusión, etc. Pero usted, si no lo debo decir yo, lo dice el propio Manuel Valls, que es un candidato a la Alcaldía de Barcelona, y se lo han dicho muchos socios europeos de esos partidos liberales, sobre los peligros de pactar con la ultraderecha y con la extrema derecha. Habría alternativas, y a lo mejor la alternativa pasaba también por buscar una figura independiente, porque el PSOE obviamente se ha ido a embarapar la necesidad de cambio en el ambiente de Andalucía, y haber buscado esa figura independiente hubiese unido a las fuerzas democráticas frente a la extrema derecha. Pero es algo que ni siquiera se ha querido intentar prosperar, porque al final, insisto, lo que hay es un cambio de carta. Manolo, como dices, pero no una necesidad de transformar nada. Bueno, yo, si me metemos en un debate de este tipo, a mí me gusta irme a los ejemplos y a los hechos, porque las palabras y la filosofía, los teoreos géneros y la metafísica, pues se pueden decir muchísimas cosas, pero yo invito a la gente a que comparen dónde se vive mejor, si con el capitalismo o con el comunismo, que lo miren, y si existe algún país donde esté implantado el comunismo de manera democrática, que me lo digan. Yo estoy abierto a que me lo digan, ¿no? Creo que no. Y un poco por contestar al señor Puente Duras, por lo que ha dicho de los lunes al sol, pues sí tengo que decir que efectivamente hay menos industria, hay menos obrero, porque lo que hay cada día son más autónomos, más emprendedores, porque la ciudad del país, el mundo progresa, y por tanto ya ni prácticamente ahora lo que hay son, que lo hay, que no lo hayan, digo, sino que, Paco, no te he interrumpido en ningún momento, tienes la falta de educación y la falta de respeto democrático por los demás, que nos permita hablar, tú has dicho lo que has querido y no te he interrumpido en ningún momento, en ningún. Y yo te pido que hagas lo mismo con todos, porque si no, al final, no dejas hablar a los demás, ¿no? Y en exponer. Yo entiendo que te moleste, porque estoy dando datos a hechos que son reales y no metafísicas, como lo que tú haces, puede haber muchos amigos de más y todo lo que tú quieras. Pero dicho esto, creo que al final, donde se basa todo el progreso es precisamente en medidas que pongan pie y más pique importante en que se facilite, ¿no? Este emprendimiento, este autónomo, este empreso, que al final son los que generan con mucha riqueza para poder sostener y ser social, ser social de verdad, no social de escaparate, por lo que necesita para un país, ¿no? Y después decir que es populismo, nosotros lo hemos dicho, porque si es que nos estamos cortando y subimos de ese populismo. Por tanto, lo que sí es cierto es que hay que respetar el resultado democrático y los resultados democráticos han dicho que ya en cambio el cambio se ha producido, ¿no? Que era lo que más se necesitaba y lo que más necesitaba un país. Y dentro de una autonomía, en este caso, y dentro de cuatro años, pues se dan los resultados. Uy, no vamos a esperar tanto. No va a hacer falta llegar a cuatro años. Entiendo yo. Si me permitís, ¿no? Adelante. Obviamente, vuelvo a repetir. Porque, claro, aquí el problema no es... ¿Pero por qué no? ¿Porque habrá elecciones antes? Yo creo que un pacto de gobierno sustentado en la extrema derecha va a pasar en una gravísima factura a quien lo... a los suscritos. Y, obviamente, el problema es que lo mismo que durante la campaña electoral el foco se puso fuera de Andalucía, evidentemente, lo que pasa en Andalucía va a ser también trascendente en lo que pasa en el resto de España. Por lo tanto, en el momento en que aquí empiecen a pasar la factura la extrema derecha al gobierno, obviamente, a nivel nacional, también van a quedar perfectamente retratados, pero perfectamente retratados tanto Partido Popular como Ciudadanos. Y, además, en un retrato en el que el peor que va a salir parado es Ciudadanos. Yo entiendo que el Partido Popular puede estar cierta parte del Partido Popular hasta cómodo con el discurso de Vox. Pero, desgraciadamente, en el caso de Ciudadanos, entiendo que va a tener muy complicado, no solamente a nivel de Andalucía, sino a nivel nacional, mantener una postura en la que pase por desarrollar políticas públicas en la que, obviamente, hombre, perdonad que lo utilice en términos jocosos, ¿no? Bueno, uno de los elementos básicos identitarios se va a pasar el día de Andalucía al 2 de enero. Hombre, creo que, sinceramente lo digo, no lo digo por tal, ¿no? Me parece que tanto el Partido Popular, una parte del Partido Popular es mucho más serio que todo eso y, desde luego, Ciudadanos es mucho más serio que todo eso. Antonio. Bueno, son tantas cosas sobre la mesa porque me llama atención el que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, que viene el lobo, ¿no? El canon de fe que tiene la extrema izquierda. Porque, claro, aquí estamos hablando de la factura que le va a pasar al Partido Popular y a Ciudadanos el cambio y la alternancia democrática en el Parlamento Andaluz y estamos viendo el apoyo que tiene el señor Pedro Sánchez en el resto de España. ¿Qué tiene? A los secesionistas, a los independentistas, a los herederos de la antigua ETA, ¿vale? Que se sientan ahí. A la extrema izquierda que el modelo que ellos utilizan el de Podemos es el de Venezuela, que Venezuela está arruinada, que pasan hambre y que tienen problemas de suministro, ¿no? Esa es la factura, Paco, esa es la factura que ellos quieren y que viene el lobo. ¿Que hay una necesidad de transformación en Andalucía? Sí, es una obviedad, es una obviedad. Y que el Partido Socialista, la radiografía y la factura que están teniendo con las políticas que están siguiendo a nivel nacional y autonómica, pues quiero recordar, el PP ha bajado en escaños, pero el PSOE se ha quedado con 33. Eso hay que tenerlo en cuenta y que si extrapolásemos esos resultados a nivel municipal, el Partido Socialista que está gobernando el Ayuntamiento de Granada habría quedado con cinco concejales, con cinco concejales, ¿no? Y que la sociedad, lo que la sociedad está planteando es que quieren un cambio y precisamente en Andalucía y Vox irrumpe, pues habrá que plantearse y pensar, valorar cuáles son los extremos que nos han puesto en esta sociedad para la irrupción de Vox, porque yo tengo muy claro que al principio el movimiento del 15 M que surgió en el momento es la salida de Podemos y a partir de ahí tenemos a la extrema izquierda y con su canon de Facebook su discurso único. ¿Qué está pidiendo la gente? Alternativas. Pero voy a poner un ejemplo, Pilar, y no es un ataque personal, pero si es que sois tres en el grupo y de los tres ya no sois grupo porque tú ya te has ido del grupo y quedan otros dos y los otros dos no se ponen de acuerdo ni van a presentar mociones, eso es el diálogo y el concentro dentro de un grupo que era y tres que tú te has marchado que te has expulsado del partido o que no, que sí, que no, que no se encargaron, eso es la extrema izquierda. ¿Qué hay que pedirle? ¿Qué hay que pedirle a la sociedad? Bueno, pues saber cuáles son la línea y el camino que yo creo que se tiene que seguir y termino, termino. Creo que es un día apasionante e ilusionante para todos los andaluces y que no viene el lobo, que los derechos sociales, y pongo un ejemplo, pongo un ejemplo, ¿quién quitó la mili? que todos hemos estado, ya estaba hablando a los niños de 18 años de la mili. El Partido Popular, el Partido Popular, este partido decían que era militarista, pues no le ha quitado el peso de 16 años, vamos a dejarlo de tonterías. Hombre, ¿no le quitaste? Bueno, yo creo que aquí todos los hombres de ambas partes de la mesa se saben estupendamente la teoría del elefante y no miréis al elefante y no miréis al elefante, ese extremo de la mesa habla de extremos de la izquierda, este extremo de la mesa habla de extremos de la derecha, pero la realidad es que se está polarizando a la sociedad utilizando un discurso demagógico. Esto no es una cuestión de izquierda ni de derecha ni siquiera de extremas izquierdas o derechas. Esto es una pelea por los recursos naturales y tenemos ejemplos a lo largo de todo el planeta de gobiernos de un lado y del otro que se han alineado con los poderes económicos para expoliar y acopiarse de los recursos naturales de los territorios. Esa es la discusión, eso es lo que la sociedad tiene que tener muy presente. Solamente una sociedad capaz de entender eso hará frente a quien tiene ahora mismo el poder que desde luego no son los gobiernos ni de derechas ni de izquierdas. Manolo, lo quería añadir. Sí, yo contesto un poco a lo que ha comentado Baldo, de las facturas y de... Lo primero de todo, mira, ya lo dije, creo que la última vez, ¿no? cuando estaba el PP en elecciones, cuando estábamos en elecciones nacionales, el PP sacó el lobo y el susto del miedo de Podemos y que viene Podemos y que viene Podemos. Ahora que está el Partido Socialista pues lo hace lo mismo con vos y al final son ellos los que van inflando precisamente a los extremos porque háblese de los extremos, yo jamás he nomblado a vos ni el Podemos. Tú vos, Podemos, Venezuela, todos los elefantes, tú todos los elefantes. Yo no sé, me dejáis hablar, yo sé que os molesta que hables. Es que nos provocas, tío. ¿Qué he dicho para provocar? ¿De verdad, Pilar? Pues eso, que no vamos a caber en esta habitación con tantos elefantes. Vamos a que termine que si no permiten hablar. Luego cuando llega la hora decís, oh, qué corto es, vamos, venga. Nos decía, hay una diferencia importante y es que los acuerdos a los que se han llegado en Andalucía se conocen, los acuerdos que tiene el Partido Socialista con Bildu, con PDK, con los golpistas, con los separatistas para que Pedro Sánchez mantenga su helicóptero y su viaje a 200 euros y todas estas cositas no se conocen. Con lo cual, eso sí que es grave. Eso sí que es grave. ¿Cómo que no se conozca? Que no se conozca los acuerdos que ha llegado el Partido Socialista con Bildu, con el PDK, con los golpistas, con los separatistas, con Pablo Iglesias yendo a la cárcel a negociar unos presupuestos. Eso sí que es de vergüenza. Bueno, sí, es que es para reírse, por desgracia. No, es que vamos a montar un zoo, vamos, ahora mismo. Me estoy inventando algo. Solo de elefantes. Me estoy inventando algo. Sí, 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 sí. Vamos a ver. Datos. Perdón, no sé si quería... Breve, breve. Muy brevemente. Presupuestos nacionales, ahí están encima de la mesa. Sobre eso qué discutir. Los nacionales. Los locales también, los nacionales también. Hombre, qué acuerdo. Ahí está el presupuesto y ahí está, por ejemplo, donde se producen o no se producen las mayores inversiones que, por cierto, la que saldría más beneficiada de los presupuestos nacionales es Andalucía. Y luego, fundamentalmente, vamos a ver si se nos olvida una cosa. Y es la razón por la que en un momento determinado Pedro Sánchez gana una moción de censura. Y con todas las diferencias que tenemos y que mantenemos y que vamos a mantener, la moción de censura se produce y se plantea y se gana porque hay una condena judicial por corrupción al Partido Popular. Vamos a ver si no nos olvidamos de que aquí no se llega al gobierno porque hay un pacto secreto en que se va a acordar yo no sé qué. Aquí se llega a haber un cambio crítico de gobierno a través de una moción de censura porque hay una situación insostenible en el que el Partido Popular resulta condenado en una sentencia por corrupción. Por lo tanto, a partir de ahí lo único que aquí había que ver es cuál era el pacto secreto de Ciudadanos con el PP que ante esa obviedad ni tan siquiera fue capaz de promover y de apoyar un cambio de gobierno que estaba asolado y acusado de corrupción el campeón de la anticorrupción ya está bien ¿no? Por lo tanto el pacto secreto se produce pero ni con ese compromiso ni sin un compromiso Ciudadanos se opuso a la moción de censura contra el señor Rajoy que estaba el Partido Popular acusado de corrupción y eso no hay que olvidarlo Paco ahora hay tiempo Paco yo el único acuerdo que he visto y que conozca es el que firmó el grupo confederal de Unidos Podemos con el Partido Socialista de cara a la aprobación de los presupuestos que por cierto planteaba un brecho público planteaba entre otras medidas la subida del salario mínimo interprofesional la recuperación tras varios años de recortes la recuperación de inversión pública en educación y en sanidad el plantear ampliar también los beneficios y la conciliación de vida familiar y laboral con respecto a la infancia y los permisos de maternidad y paternidad y otra serie de medidas sociales por cierto con la ultraderecha estuvo negociando el Partido Popular y luego con el apoyo de investidura que da Ciudadanos pues con un partido que entre su programa lo que plantea es la devolución de las competencias de sanidad y educación devolverán 20.000 millones del presupuesto de la Junta Andalucía porque dos terceras partes del gasto de la comunidad autónoma es sanidad pública y educación pública también han negociado ir aumentando los conciertos y por tanto ir aumentando el espacio de la educación privada por último yo creo que en este periodo nada edificante es desde luego la vida que han tenido algunos grupos municipales en el ayuntamiento y el caso de vamos a Granada con la situación que se ha ido expresando pero hombre señor Granado mire usted también su grupo municipal mírese a sí mismo y mire usted la viga en el ojo propio antes que ver la paja en el ojo ajeno hombre su grupo desde el 2015 hasta la fecha ha acabado con tres divisiones y con seis diputados entonces no creo yo que sea usted no creo yo que sea usted precisamente el más cualificado no usted personal me refiero a su grupo el más cualificado para ir definiendo cómo ha ido desarrollándose la vida de otro grupo vamos a hacer un pequeño alto dos minutos venga seguimos en Granada de Debate y ya para ir terminando el tema que teníamos encima de la mesa con ese nuevo gobierno andaluz Antonio si simplemente a mí decís que el poder económico es la disertación que nos han dado antes con el máximo respeto pues yo creo en él yo creo que el poder económico mueve los países mueve la economía y genera empleo y el empleo yo creo que es uno de los mayores servicios sociales me explique usted porque es la dignidad que tiene la persona levantarse trabajar y tener opción de comprar cosas y no necesitar una cartilla de racionamiento que yo creo que es lo que a ustedes les gusta la cartilla de racionamiento que diga hoy tengo el derecho a comer galletas hoy tengo el derecho a tener leche o mañana tengo el derecho por el fin de semana a que me den una cerveza y eso no lo queremos en el PP y por eso estamos tan alejados de verdad señor Pontevilla no entiendo lo que usted ha querido decir de mi grupo yo estaba hablando de que eran tres y que han quedado dos que uno está expulsado que no se hablan que no presentan las mociones del uno al otro porque no tienen un consenso entre dos que lo hacen que eso es el día a día que comprendo que usted los tenga que defender si usted me permite y lógicamente con la legitimidad que tiene Izquierda Unida ¿no? a mí me ha dado cierta pena la fusión por absorción que estamos viviendo como podemos estar absorbiendo ya que quiere usted empresa pusieron por absorción de Podemos absorbiendo Izquierda Unida y eso será lo que acabará pasando porque ya han perdido totalmente una identidad que tenían pero que yo no lo digo con ustedes que ahora no le arregle su casa vamos a ver estaba hablando de la convocatoria de elecciones cuando se produce cuando se produce la moción de censura lo que se pide es convocatoria de elecciones que el pueblo hable que la democracia hable si la democracia española ya es mayor de edad que miedo les da a ustedes si la democracia española ha fijado el reparto de parlamentarios de fuerzas que hay ahora mismo en Sevilla que están debatiendo ¿por qué les da miedo? ¿por qué tienen ustedes miedo que el pueblo hable? pues por eso pedimos convoquen elecciones generales han convocado elecciones autonómicas y han dado un resultado lo siento que les moleste que el pueblo hable porque ustedes es el canon de fe la izquierda siempre no regula prohíbe el Partido Popular lo que ha buscado y plantea vamos a regular las situaciones que hay no la izquierda prohíbe por sistema y eso es lo que les pasa les molesta que el pueblo haya votado ¿por qué? porque hay votos ¿quiere decirme usted que el voto de usted que ha votado a Podemos vale más que el voto de cualquier ciudad que haya votado a vos? ¿usted está más legitimada? le pregunto eso no es democracia ¿quiere responder Pilar? ¿cambiamos de tema? sí, porque muy breve únicamente decir que cuando yo antes hacía referencia a los poderes económicos no me refería a la economía en todo su conjunto me refería a quienes están realmente acumulando las fuerzas económicas que son tres tres y que el empleo que genera precisamente no da libertad de elección ni de qué vas a comprar ni de qué vas a comer al revés esclaviza y tienen jornadas laborales cada vez más extenuantes y con menos capacidad de poder hacer un proyecto de futuro por aclarar únicamente en un minuto me tiene que explicar el profesor Bardomero Oliver por qué no cree en la última que he leído por qué no cree que va a haber presupuesto en el ayuntamiento de la capital hombre vamos a ver porque yo creo que nos interesa nos interesa básicamente por una cuestión porque todos somos conscientes de que esta ciudad tiene un problema un problema grave yo no voy a entrar a quien lo ha generado quien lo ha dejado de generar pero digamos que si quieren ustedes lo resumo de una forma muy clarita y es que el año que viene este año ya 2019 más allá de las políticas que cada uno planteemos hombre hay que pagar entre otras cosas 25 millones de euros de amortizaciones de préstamos bancarios hombre que hay que hacer frente a una subida del salario de los funcionarios como consecuencia de un acuerdo a nivel nacional que puede estar en torno a los 3 millones de euros de incremento que hay que hacer frente al pago de la factura del transporte público que estaba en 10 millones de euros en 2015 que estuvo a punto de llegar a los 16 millones y que lo hemos podido contener en 14 millones y que todo eso significa que el año que viene este año ya nada más que abrir la puerta del ayuntamiento el día 1 hay que tener preparados 20 millones de euros más de lo que están en el presupuesto independientemente de pagar salarios garantizar los servicios sociales etcétera y los servicios en general etcétera 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 y que hay que dar una respuesta de cómo se consigue ese dinero y nosotros hemos puesto encima de la mesa cómo hacerlo y parece que nos gusta pero lo que no está claro tampoco es cuál es la alternativa cuál es la alternativa a quien especialmente no le gusta y yo entiendo a quien han presentado alegaciones que por ejemplo no están de acuerdo en que hay que hacer un incremento de los ingresos y que ese incremento de los ingresos debe recaer fundamentalmente en quien más tiene que son las grandes empresas granadinas y que a cambio hay que bajar los impuestos a las microempresas hay que bajar los impuestos a las pequeñas oficinas a los autónomos etcétera 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 y eso es lo que no se entienden y si no que me digan cómo lo hacemos porque con presupuesto o sin presupuesto este año hay que pagar amortizaciones de banco hay que pagar más salarios y hay que pagar evidentemente el funcionamiento de un ayuntamiento y eso es lo que la gente y eso es lo que el resto de grupos políticos en general pues básicamente no están dispuestos a poner encima de la mesa y además en un año electoral vamos a saber por qué en un año electoral donde sería muy conveniente saber qué proyecto se tiene para esta ciudad para el mes de mayo porque el problema se genera ahora pero en el mes de mayo también va a existir que me digan cómo Paco la verdad es que el nivel de irresponsabilidad que aplica tanto el gobierno municipal como la mayoría que conforma el gobierno de PP y Ciudadanos en el Pleno me parece escandaloso porque aquí el problema es que la situación económica del ayuntamiento lleva en una stand-by durante casi cuatro años desde el último presupuesto aprobado que fue para el ejercicio del 2015 se visten santos desvistiendo otros y de forma muy grave porque aquí la deuda financiera después de dos planes de pago a proveedores y con muchos intereses y recortes en servicios públicos se han ido abonando a costa de no pagar a proveedores al ayuntamiento y aumentar cada vez más la deuda comercial y por tanto los miles de poner en riesgo los miles de empleos que dependen de quien presta obras y servicios al propio municipio el ayuntamiento y nos encontramos pues con que no hay manera de sacar unas ordenanzas fiscales para adelante no hay manera de sacar una previsión presupuestaria que intente reconducir la situación se actúa de forma muy cicatera por parte del gobierno municipal a la hora de aportar los datos o dar credibilidad en algunos casos a los propios datos todavía estamos esperando el compromiso del concejal de economía hacienda en los últimos días del año pasado en que se nos iba a dar el desglose para ver cómo estaba la situación o no de amortización tanto del capítulo 1 como también se nos iba a facilitar la mejora vale vale yo todavía estoy esperando el excel famoso que nos iba a hacer llegar y que no llegó nunca si me lo puede pasar usted por excel se lo agradezco sin todo el problema no 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 es un problema informático no es un problema informático porque existe esa esa lo que ocurre es que no se es transparente ahora de facilitarla ese es el problema ese es el problema o del mismo modo que ver la situación de ingreso el día 10 acabó el día 10 acabó el periodo de alegaciones para el tipo modificado diferenciado perdón del IBI eso que plantea el partido socialista de subir a los valores catastrales más altos compensando la situación de los más bajos principio en el cual estamos de acuerdo de hecho tan estamos de acuerdo que éramos dificultad la aprobación de ese expediente es más los primeros en hablar de tipo diferencial fuimos nosotros del mismo modo que de ponencia de valores eso lo recuerda a todo el mundo e incluso ni siquiera hemos presentado alegaciones aunque podríamos haberlo hecho pero entendemos que es necesario aprobar una ordenanza fiscales porque son necesarios precisamente unos presupuestos que reequilibren la situación bueno pues tenemos un equipo de gobierno y ahí si existe una primordial responsabilidad que ni se sienta a negociar con nadie ni quieren acuerdos ni lo tienen ni lo buscan con lo cual a lo mejor no existe presupuesto porque ustedes lo que han hecho ha sido una campaña electoral con respecto al presupuesto pero ni siquiera se han sentado con nadie a la hora de intentar buscar acuerdos acuerdos que para nada ponen fácil el Partido Popular y Ciudadanos Antonio bueno yo empiezo con la mayor con los datos ofrecidos por el mando y ver pues mentiras a medias pero las grandes empresas ahora yo pregunto ¿cómo calculamos que son grandes empresas? simplemente tenemos una referencia el valor catastral entonces yo pregunto yo que soy abogado que soy autónomo yo no tengo derecho a poder coger con cinco o seis compañeros alquilarme un piso en la gran vía que son grandes son grandes porque son antiguos que miren 250 metros porque son grandes fraccionarlos en despacho a partir de ahora yo estoy yo a una gran empresa no hombre no nosotros desde el grupo popular perdón Paldomero desde el grupo popular que hemos dicho dime usted tipo o sea dime usted parámetros nivel de empleado facturación luego también hablamos una cosa las grandes empresas las grandes empresas no si nosotros estamos primando al pequeño empresario es que el tipo es que lo que el planteamiento del partido socialista ha presentado en la mesa sobre el tipo diferenciado ni más ni menos es subirle a todos los despachos a toda la economía productiva pero vamos a ver si tenemos una actualización de los valores catastrales la tenemos Paldomero ¿tenemos actualización de los valores catastrales? ¿sí o no? sí y no obstante se ha subido el IBI están cobrando todos los días más lo que pasa que no paran de decir mentiras porque una verdad media es una mentira porque no es verdad ¿vale? y eso es lo que están haciendo se actualizan los valores catastrales vamos a bajar el tipo impositivo para que los granalinos no paguen más de IBI todos los años no están subiendo el IBI desde que está el partido socialista la culpa es del PP ¿de acuerdo? voy a hacer una pregunta aquí a todos los compañeros ¿cuánto dura una corporación una legislatura municipal que no se llama legislatura una corporación municipal cuatro años cuatro años de los cuales el PP ha estado uno y el PSOE va a estar tres y sin embargo la culpa es del Partido Popular ¿cuáles han sido las recetas en tres años que no ha presentado el Partido Socialista? pues recetas simplemente demagógicas ¿qué presupuesto o qué planteamiento de presupuesto han presentado ahora? campaña electoral pero si han presentado de taza de recaudación de multas 12 millones 680 mil euros y la recaudación de las multas palomero son 12 millones de euros o sea 5 en colores pero es que la ha presentado a usted que se lo ha traído esto es la propuesta que el equipo de gobierno 25 millones que presentabais vosotros este es el equipo de gobierno que no ha presentado entonces lo que le están planteando es que vamos a subir de IBI que vamos a subir de IBI a los pequeños comerciantes que le vamos porque claro usted es una gran empresa porque tiene un local más o menos grande en el centro de Granada pero es que no se leí usted ese es el posicionamiento vamos a ver estos parámetros y si no el partido popular le va a decir desgraciadamente para ustedes le olas por lo menos no porque tu intervención demuestra claramente que ni la habéis leído porque si tú entiendes que una empresa de todas las que hay que tenga un valor catastral de un millón de euros es una pequeña empresita de un amiguito que se monta en un piso en Gran Vía o no te ha leído la ordenanza o está intentando tomarle el pelo a la gente que lo que estamos hablando es que de todas esas grandes empresas que tienen nombre y apellido porque hay un censo son las grandes empresas el 10% de esas grandes empresas que en Granada tienen los mayores valores catastrales en determinadas actuaciones determinados ámbitos de actuación económica y que de eso son básicamente ya pagan el IAE impuesto a actividades económicas que hay empresas que facturan más de mil euros que está la Junta de Andalucía la Junta de Andalucía esta diputación está en la grande superficie está en la entidad de financiera eso es a lo que ustedes están defendiendo no a los cuatro militos que se alquilan un piso que por cierto con esos mismos criterios y con nuestra propuesta le bajaríamos al IBI el 3% el 3% lo puedes hacer lo puedes hacer bájale el IBI si le ha subido la valoración catastral bájale el IBI con lo de los tipos diferenciales es que no lo hemos olvidado deja un segundito que hable Pilar si es que no me gusta hablar cuando está todo el mundo hablando porque entre otras cosas no se me oiría yo creo que realmente no se le está contando toda la verdad a la ciudadanía ni por parte del equipo de gobierno ni por parte de la oposición creo que a todos por igual valientes solo que el equipo de gobierno pues lógicamente tiene una mayor responsabilidad creo que estamos en una situación efectivamente de muchísima gravedad a nivel económico de mucha gravedad y que o se hace frente ahora o se hace frente en el próximo mandato y el próximo gobierno tendrá que poner en juego esa economía de emergencia porque efectivamente tenemos que hacer frente a pagos que arrastran no un año del gobierno del PP sino 13 no uno sino 13 de una gestión pues que no miraba por el interés general sino que utilizaba el derecho administrativo pues para otro tipo de intereses creo que los niveles de contaminación en Granada la precarización laboral y el pago a proveedores que va por más de 190 días deben marcarnos la agenda de manera absolutamente rigurosa y austera y en el borrador de presupuesto que el partido socialista nos ha presentado hay partidas de gastos que todos los grupos hemos dicho que son superfluas partidas de gastos que no deberían estar ahí que son innecesarias otras que pasarán a un segundo plano aun siendo necesarias a vida cuenta de la contaminación que hay en Granada es impensable que estemos atentando a la salud de los granadinos de esta manera sin poner las medidas reales y contundentes que hagan frente a eso creo que todos los grupos municipales somos capaces de sentarnos y de ver partida a partida cuáles pueden ser suprimidas y hay ingresos que deberían estar y que no están unas revisiones de contratos que se lo hemos dicho por activa y por pasiva una hoja de ruta para ver la viabilidad para poder recuperar la gestión o no o volver a licitar en lugar de prorrogar los contratos de la Robert por ejemplo de Inagra de una cuantía enorme esa hoja de ruta no está y ese informe económico no está cuando toque no ahora que es cuando tenemos el borrador delante no tenemos un análisis del 43% del presupuesto que es el capítulo 1 cuántas veces no habremos dicho por favor vamos a evaluar los servicios yo quisiera decir que oigo las intervenciones de mis compañeros y dan poca información pero en mucho rato y yo me siento todo el rato acelerada yo no sé si los demás lo percibí o no pero siento que bueno siempre uno percibe la cosa subjetivamente pero no sé tengo tres datos y no los he podido dar ya está no pasa nada va a responder a todo Valdomero Manolo bien yo creo que por ir rápido tres años de Partido Socialista en el equipo de gobierno pues ha servido para lo que ha servido lo primero de todo es subir el billete el precio de autobús y la segunda decisión de impuestos día a día cobrar tasas no lo había que me parece bien que la hemos aprobado por tanto tarifas perdón tarifas no tasas tarifas siempre la casa zafra que hemos aprobado hemos aprobado varias he dicho que hemos aprobado Valdos no estés por nerviosos te estoy diciendo que hemos aprobado cosas que entendíamos que eran lógicas para mantener y porque eran necesarias también de también de los 200 euros que se iban a cobrar también ¿recuerdas ese expediente Valdom? el de licencia sin necesidad de licencia quiero decir que aquello que hemos visto lo incoherente de cobrar se ha cobrado y lo que no pues hemos dicho que no luego no es que estamos bloqueando nada sino simplemente que hemos hecho lo que entendíamos que era lógico pero decía hay para mí tres aspectos fundamentales que hay que valorar el primero tres errores claves bajo nuestro punto de vista del partido socialista el primero de ellos el temporal es decir hay que adoptar medidas a corto a medio y a largo plazo la solución no está en la medida a corto plazo hay que tener una estrategia de medio y largo plazo porque si no no llegamos a ningún sentido ya propusimos y se intentó llevar a cabo aquel plan de producción al cielo a diez años vista pero sin embargo se rompió aquellos acuerdos que empezaban a tener sus frutos y se rompieron pues no sé por qué pero hay medidas que necesitan de una estrategia clara para precisamente ir adaptando el ayuntamiento a lo que realmente la demanda a la ciudadanía nos exige segundo la valoración es decir cuando aquí se habla de 500 grandes empresas yo me lo quiero creer pero es que de verdad yo voy por nada y yo no veo 500 grandes empresas no sé si en Silicon Valley por lo mejor sí pero en nada no las veo no las veo y creo que es un error y además las pocas empresas que hay que generan muchísimo empleo haciéndole esto lo que va a provocar que se vayan a la periferia con lo cual lo que es un error estratégico porque lo que va precisamente a provocar es que nos quedemos nos quedemos sin posibilidad de ese cobro y tercero creo que el error de base de todo principalmente es el no irse primero a los gastos ir reduciendo gastos para después ver qué ingresos son necesarios siempre se ha hecho al revés y fue y creo que un error muy grave y un fallo importante y todo producto de ese intentar presentar un presupuesto marketing porque realmente no había intención de presentar ningún presupuesto el hacerlo sin tener cerrado el capítulo de ingresos oye mira eso no se ocurre a nadie por tanto creo que eso fue uno de los errores y ya para concluir simplemente un dato el mayor ejemplo de los caprichos que ha supuesto el partido socialista y en concreto de Pago Cuenca lo tenemos en movilidad en movilidad se pueden contar las cosas como se quieran contar pero los números son los números las matemáticas son las matemáticas yo lo cuento muy rápido el coste número es gordo y que me corrija quien quiera pero debo por redondear coste del transporte público 32 millones de euros de esos 32 millones de euros se ha bajado a 30 ¿vale? ¿por qué? porque se han reducido kilómetros es decir se han peorado el servicio de esos 30 millones que cuesta ahora eso se paga de dos formas una la aportación municipal y otra la que se genera a través de los ingresos de los billetes de autobús bien pues como han bajado los ingresos de billetes de autobús ha aumentado ha aumentado la aportación municipal a 14,91 o sea casi 15 millones de euros cuando se estaban 13 son 2 millones de euros más pese a haber subido y concluyo pese a haber subido un 10% de los billetes que se ha recogido de 18 millones es 1,8 en total el chiste y el capricho de Paco Cuenca de la movilidad que ha sido un caos le ha costado nos ha costado a los granadinos 4 millones de euros y ya que hoy perdóname no baja el IBI no baja el recibo del IBI el recibo del IBI va a subir se ponga la medida que se ponga y lo que pende usted engañar a los ciudadanos diciéndole le voy que me voy a pagar 32 euros que he hecho los números redondeando va a pagar usted 8 horitos menos y 8 horitos menos que le voy a cobrar a todas las me queda un minuto para cada uno ¿quiere usted el primero o el último? me da igual yo que flipo que con un minuto no hay equipa vamos a ver yo voy a contestar vamos a ver 3 años 3 años 3 años hemos estado pagando 30 millones de euros en sentencia de los grupos del partido popular ¿qué sentencia has pagado? ¿qué sentencia has pagado? no, no ¿pero que no la has pagado Baldomero? ¿que no has soltado un duro? ¿que suena el millón y medio de euros? ¿un millón y medio a treinta? pero es que te estoy haciendo la cuenta 16 millones de euros 15 millones de euros que ya pagasteis vosotros en el PTS un millón y medio que tuvimos que pagar por el el parking del triunfo nada más que llegar nada más que llegar un millón y medio que ha salido el otro día que hay que pagar a Abra ¿pero otro millón y medio? ¿que ha salido? sí, que ha salido ¿queréis que siga? sigue, sigue 3,8 en el oeste en el no me acuerdo ahora mismo en el o P3 no me acuerdo ahora mismo el tema ¿quieres que siga? ¿me puede arrepentir la canción? 6 millones de euros en Robert 6 millones de euros de la Robert es solo en este mandato ¿quieres que siga? 3 millones de euros en intereses de demora no de mi deuda porque es que no me ha dado tiempo a acumularla como si llaman 180 días de perdida pero no me ha dado tiempo a mí a la acumularla con la que yo estoy me queda un minuto para cada uno y ya no es ni un minuto ya terminando vamos a ver gastos ya es muy rápido subida de los ingresos 14 millones los tres gastos que he hecho ante referencia transporte con los cambios que he hecho personal y impuestos son ya 20 millones ¿de dónde crees que han salido los otros 6 millones que hay que poner de respecto de esos 20 incrementos de esos 14 incrementos de gastos millones y transporte público 4 millones transporte público y con esto voy a terminar por el amor de Dios por el amor de Dios nos encontramos con un coste próximo a los 16 millones de euros y está ahora mismo en 14 millones fundamentalmente no es verdad fundamentalmente fundamentalmente porque lo que se ha incrementado es el número de personas que utilicen el autobús porque se expulsaron dejadme que terminemos con el sistema de transbordo que se estableció a través del ALAR y se ha incrementado en un 20% seguiremos con todo este debate Paco tu minuto por favor brevísimamente con respecto a los datos del presidente señor Oliver no miente y no manipule la realidad increíble los datos del propio área faltarán 3 millones de euros este año para cubrir las necesidades para cubrir las necesidades después de haberle subido usted las tarifas en 2 millones de euros más a los granadinos y granadinas es decir el sistema el sistema de transporte público cuesta 5 millones de euros más escúcheme señor Oliver por favor escúcheme para que se aprenda usted los datos por lo menos nos queda su área el área de movilidad 5 millones de euros más ahora no es verdad que sea solo como consecuencia de la reordenación última de autobuses que para nosotros ha sido nefasta y ha recortado en transporte público sino también por el metro por tener sistemas públicos incompatibles que la gente paga con tarifa y con impuestos y generan más ruinas y la privatización lo único que hace es generar más beneficio a la empresa privada por cierto resolver los problemas de servicios privatizados que son un agujero para la economía un fondo negro para la economía municipal y que podían generar mejor prestación de servicios mejor calidad del empleo son medidas necesarias en ese plan que usted no plantea que la gestión económica y con este cabo que la gestión económica del partido popular en 13 años arruinó al ayuntamiento y a la ciudad de Granada eso es una evidencia que no puede negar nadie ahora bien ustedes no se pueden tirar tres años llorando sin dar una sola solución y ese es el problema y lo que desespera a los granadinos Pilar porfa bueno como no lo hace el equipo de gobierno lo haré yo el IBI lo pagan los propietarios no los inquilinos los propietarios el ayuntamiento debería hacer una campaña para que la ciudadanía se informara y estuviera formada para que no firmara contratos de alquiler donde el propietario les obliga a pagar el IBI y después de eso podemos modificar la ordenanza que verás que acuerdo más bueno tenemos eso por un lado y por otro lado nosotros vamos a apoyar unos presupuestos que amplíen las partidas tanto del transporte público para que dejemos de lado el vehículo privado como el mantenimiento del arbolado urbano porque la contaminación hay que acabar con ella ya o por lo menos dejarla a los límites que la Organización Mundial de la Salud estima oportunos para la salud de las personas eso por un lado y por otro lado estoy convencida de que si queremos podemos llegar a acuerdos en la reducción de partidas de gastos que no son necesarias y de dónde conseguir los ingresos por ejemplo la tasa turística cuatro millones y medio de euros que estamos dejando de percibir cada año cada año y no se ha hecho ni siquiera la solicitud a la Junta de Andalucía Antonio un minutito mira en relación a las indemnizaciones hablaba de los 16 millones de los Vargas pero si se ha pagado uno ahora que si sumas y sumas y sumas todo bueno pues al final te salen no 30 te salen 50 y todos los años estás pagando 30 y luego le voy a decir una cosa para que usted lo sepa de la Dirección General de Licencias y de Planificación cuando se presentó el Plan General del año 2000 había un informe que decía que a la ciudad le costaría 5.000 de las antiguas pesetas 5.000 millones de las antiguas pesetas algunos elementos que se estaban adoptando en esa aprobación del Plan General que quiero recordar que lo aprobó el Partido Socialista bueno ¿cuánto le ha costado? me permite usted la cifra que se lo he recordado 30 millones de euros si ya en el año 2000 cuando se aprobaba el Plan General le advirtieron no aprueben ustedes eso de esa manera que le va a costar a la ciudad 5.000 millones de las antiguas pesetas son 30 millones de euros ¿me explique usted? es que ya se lo habían advertido y con aquellos lodos estos barros le llegará al que le llegue el devenir del tiempo ha pasado según cuando uno juega al solitario y se engaña cuando uno juega al solitario y se engaña gana siempre pero cuando menos es que usted está engañando está engañando ¿por qué? porque se ha subido la valoración catastral de todos los inmuebles sí y usted no obstante sigue subiéndole el IBI todos los años a todos los granadinos sí ¿y eso que lo está haciendo? no hombre ¿cómo que no? no hombre ¿cómo que no? ¿cómo que no? se ha presentado hasta la eliminación y 10 segundos y 10 segundos ya son 5 5 pero si es que hemos pedido a nosotros hasta que no nos quiten el 5% de domiciliación bancaria del IBI que eso quieras que no hasta un ingreso fijo y hasta eso lo han dicho ustedes que no siempre recaudar castigando eso es lo que ha hecho el presidente perder 3 años de esta ciudad yo creo que ni por desgracia ni el Partido Popular puede sacar pecho de su gestión económica ni el Partido Socialista y debo defender al señor Valdomero IBI en este caso porque lo que está haciendo no está subiendo el IBI es cierto lo que está haciendo es que no está compensando el tipo para que no haya subida con la situación catastral todo se ha dicho tanto esa es la realidad y es lo que venimos diciendo de un principio y ahora compensar cuando el Banco de Estado sube un 4 con un 1% sube un 3 y eso es lo que estamos en contra es decir tiene que compensarse con un 4 para que el recibo no sube este año ya no estamos diciendo que vuelva al anterior sino que se quede congelado para que no lo entendamos esa es nuestra propuesta el 3% este año este año es el 3% entonces yo creo que al final lo que falta es planificación porque si nos vamos a unas medidas que únicamente son confiscatorias, tributarias lo que se hace es frenar el progreso y frenar el emprendimiento porque claro cuando lo único que se hace Paco yo no, no, no termina Manolo no, ya está es que no aquí es imposible nada ya está ya está no se puede hablar aquí lo dejamos hay que hablar con la dirección de que nos dé dos horas del programa nos ha quedado Iberia ahí el vuelo en cabina y que no se interrumpa muchas más cosas gracias gracias a los 5 gracias gracias adiós buenas noches a todos gracias gracias ¡Gracias!